El número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se ha situado en el primer trimestre en Andalucía en 1.358, lo que supone un 48,9% menos que en el mismo periodo del año pasado. Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales bajan un 49% hasta marzo, según la estadística de ejecuciones hipotecarias publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística. Andalucía ha sido la región que registró el mayor número de ejecuciones sobre viviendas, seguida de Cataluña y Comunidad Valenciana. Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas nuevas han caído un 28,6% hasta las 324, mientras que las realizadas sobre viviendas de segunda mano han descendido un 53,14% hasta las 1.034. A nivel nacional, el número de ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se situó en 2027 en el primer trimestre, cifra un 3,6% inferior a la del trimestre anterior y un 53,3% por debajo de la del mismo periodo de 2017.